Me levanto activado como que bien suelto Llamo a to' mi combo, esto se encendió Yo pude de pendiente al cucho y al alcohol Porque así es que pido yo Y en mi carro se ve Yo sigo calle, mi género no muere con él Lo pide el party, lo piden las mujeres con él Y ya que tú andas suelta, date media vuelta Y decidir, dir, dir, cuántos van a morir Y decidir, dir, dir, cuántos van a vivir Nos fuimos retro, desde un Macau a la metro No puedo ir con nosotros, estamos encendidos El que se ponga bruto sale pa' el tío Este patita prendido, de más seca turri Mucha calenturi, purri, ustedes de estos fuman tu curri Nosotros, cucho, ¿dónde está la confe? Que yo no le escucho Porque te sos popo y nosotros much Ajuse, viste hay, en la china la puse Claro que capotean cuando escuchan el dum-dum Así que a las mujeres motoras con el brum-brum Cacoteo, callejero, la yola, la full-full Subiendo falditas de las nenas de la school-school Tutu, cucu, sigan perreando Prohibido que en este party se la estén mamando La gente sabe quién están controlando Yo nunca me quedo, me quedo, más deja de estar pichando Ponte en posición de como murió un hingo Pa' dar tu flechazo por la cero verde bingo Ma, tú te trincas, yo te la destrinco Bingo y yo te canto el bingo y yo te la revinco ¿Dónde están los que hablan de mí? ¿Dónde están por el techo van a salir? ¿Dónde están los que hablan de mí? Reventando en el ritmo y con Maxi Man y J.T. Bum, dum, 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 dum